Pues buenas tardes a todos, soy Trax y muy bienvenidos a un nuevo vídeo informativo del Europolers 64 y por fin empezamos a tener ya novedades, cosas concretas sobre el siguiente parche. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en los cambios al mapa de Alemania, pero antes de empezar deciros que ayer salieron a la venta las entradas de la Paroxcon y el coste de ir de la entrada son 180€. Hemos conseguido unos 60€ ya, así que todo lo que podéis apoyar será bienvenido y por supuesto conseguiréis los bonus del canal que están explicados en el botón de unirse al canal, pero bueno, también lo podéis hacer mediante donaciones y automáticamente conseguiréis todos los bonus. En ese sentido, pues si no os unís como miembros del canal, os pondré como miembros en el Discord y allí os paso todos los vídeos antes, la información de partidas futuras y todo el rollo. Así que en ese sentido se agradecerá todo el apoyo y dicho lo cual, comenzamos. Este diario de desarrollo, pues anuncian que, bueno, por supuesto hay nuevos países, ¿vale? Pero nos anuncian también que van a tener nuevos grupos e ideas. Y es que el Sacro Imperio recibe cambios muy gordos con el siguiente parche y la siguiente expansión y todos los que vamos a ver hoy de hecho son gratuitos y vendrán con el parche. Y es bastante interesante mencionar que Austria tiene toda la pinta de que va a desaparecer, así que F por Austria, que parece que no existía como tal en ese momento, o al menos la van a nerfear. Probablemente este estaría presente desde el principio y allá subducados, ¿vale? Así que en general, si os queréis ir con la idea principal de este diario de desarrollo, es que hay nuevas provincias y países en Alemania, y bueno, con eso ya podréis cerrar el vídeo y decir, ya está, ¿no? Pero bueno, los que os quedéis, vamos a echarle un vistazo más profundo a algunas cosas. En primer lugar, deciros que en la época que comienza la partida tenía una importancia todavía muy grande la sucesión a partes iguales, que creo que no es exactamente el Gabelkin, que el Gabelkin es el que estaba presente, pero creo que la idea es un poco más. Muchos países de Alemania todavía no habían hecho un cambio de las leyes de sucesión hacia primogenitura, y esto provocaba que muchas veces, pues al morir el rey, pues se dividiese los territorios entre sus hijos, a partes iguales, como decimos, el primogénito se quedaba con el título principal, pero, por así decirlo, se dividían los reinos, los ducados, los condados, lo cual hacía que fuesen regiones muy inestables y que aquello petase cada poco. Y de hecho, los poderes locales, que ya tenían primogenitura, estaban siempre pendientes de este tipo de sucesiones para tratar de ganar más poder, de expandirse, etc. Y esto es algo que estaba muy presente en 1444 todavía en algunos países, como Bavaria, y Bavaria de hecho va a ganar un montón de países vasallos, que le permitirán formar Bavaria más tarde. Ya habrá eventos, hay un montonazo de eventos nuevos relacionados con la sucesión de Bavaria, y en este sentido pues hay más países que les va a pasar lo mismo. De hecho, Suabia ahora va a ser una cultura, por ejemplo, y un país liberable, con nuevas provincias como Freising, Rosenheim y Donauwold. Y estos son los subducados de Bavaria, que parece que tenían más historia con Austria, etc. Aquí veis algún evento, la sucesión Bávara. El ducado de Wieselbach de Bavaria se ha dividido en varias partes desde mediados del siglo XIV. Hoy en día el ducado está dividido entre tres diferentes líneas de la familia, los de Múnich, los de Lansud y los de Irnonstadt. Varios arreglos complicados regulan que cada rama de la familia pueda heredar las tierras de cualquier duque que muera sin un heredero valor. De cualquier modo, estos arreglos no siempre han estado faltos de disputa, y un duque fuerte puede tratar de hacerse con todos. Veis cómo ganan tanto Múnich como... Múnich aquí ganaría dos casos belli de restauración de la unión con Lansud, al darse excelencia. Pues eventos interesantes con Bavaria para jugar con ella cuando salga la siguiente actualización. También se ha añadido Rechenburg como una ciudad libre y pasado como un arzobispado. Se ha dividido la provincia de Tirol en varias partes, creando el condado de Breser. Suiza también ha sido rehecha, la Confederación Suiza. Dicen que era un poder creciente en el siglo XV y que todavía no tenía la forma que era existente al principio. Vemos aquí también que tanto Alemania como Guaymía van a recibir cambios. Y recordad que el vídeo de desarrollo que vimos de... ¿Cómo se llama este país? Borgoña, que también va a recibir cambios muy tochos y tampoco nos quieren enseñar el mapa de... Coño de Borgoña de momento, ¿vale? Y en fin, esto. Dicen que se le puede formar su avión. En Bohemia, pues básicamente, provincias grandes se han dividido. También hay alguna provincia nueva. También hay nuevos eventos. Y bueno, veis que es un diario bastante tocho en cuanto a cantidad de texto. Que, bueno, habla sobre todo de la historia del momento. Pero bueno, yo quiero meterme en las cosas más concretas. Aquí dicen, por ejemplo, que se ha hecho espacio para la provincia de Jiduric, Baez, Pardovice y Ostrava, aquí al norte. Y bueno, en general, veis un montonazo de nuevas provincias. Mead Pomerania, ¿eh? Este educado que había antes. Y bueno, parece que va a quedar un imperio, un sacro imperio romano bastante más equilibrado. Se ha añadido Cele. Madelburgo ahora tiene la residencia de la haya del arzobispo, que se llama la Prosenbyg. Existe la nueva ciudad libre de Goslar. Y el país de Verden también tiene una provincia llamada Verden, así como Stade, ¿no? Bueno, pues aquí lo debemos. Nuevas culturas, Sajona Occidental y Vesfaliana. Y bueno, bastante buena pinta. Dicen que la semana que viene veremos los árboles de misiones de Alemania. En fin, conclusión de este árbol de este diario de desarrollo. Recordad que va a haber un montonazo de cambios en el mapa europeo. En este caso, pues como vemos, estamos viendo el mapa... Por cierto, Brandenburgo gana una nueva provincia, como podéis ver. Van a recibir grandes cambios el mapa. Tiene pinta de que Austria va a desaparecer. Borgoña y los Países Bajos van a recibir rewards bastante tochos. Y si no me falla la memoria, también los van a recibir tanto Polonia, como Hungría, como Italia, como Francia. Así a corto plazo. Esperemos que también aprovechen para tocar un poquito más la península ibérica. Pero bueno, veremos qué tal acaba llegando todo esto. Como sea, de momento, poquitas cosas a nivel de contenido. Son todo cosas que ya están presentes en el 4. Quiere decir que hay países nuevos, hay nuevas provincias, hay nuevos eventos. Pues todo esto es genial. Pero bueno, esperemos que empiecen a anunciar cosidades con más chicha pronto. Algún rework a la fe católica estaría muy bien, que es quizá la que menos se ha tocado desde el lanzamiento. Y esto es todo por este diario de desarrollo de hoy. Espero que os sea resultado de interés y nos vemos en el próximo. Chao, chao.